¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para hoy jueves 19 de julio de 2018. El peso mexicano se depreció fundamentalmente en un día donde hubo indicadores económicos estadounidenses fuertes como el dato de solicitudes por seguro de desempleo en 207 mil solicitudes al viernes pasado. El dato más bajo desde los 70's, un dato que demuestra el músculo y fortaleza de la economía estadounidense específicamente en el mercado laboral. Muy, muy sólida su perspectiva. Anclaje directo para México al momento con el NAFTA como se encuentra en el Tratado de Libre Comercio pues perfecto, fortaleciendo nuestras órdenes de compra manufacturera, sea maquila o no maquila y la perspectiva exportadora mexicana que se consolida. Aún en escenarios depreciatorios y también aún en escenarios apreciatorios. Depreciatorios porque hace cuatro años estábamos en 13, 14 pesos por dólar y ahorita andamos rondando los de 19, 20. Y apreciatorios porque hace unas semanas andábamos rondando los 20 para arriba y ahora estamos por debajo de los 19. Entonces en esa tesitura, bueno, pues aún con estas ambivalencias tipocambiarias, sector exportado fuerte, por muestra en uno de los aspectos específicos, fue el mercado laboral. Dos, actividad económica de la FEDE de Filadelfia, un indicador, señala 25, 7 en julio cuando se esperaba 21, 5. Bastantes puntos más. Muestra fortaleza económica de Estados Unidos. Pero, durante el día, en entrevista al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice, con énfasis marcado, que no le agrada el alza de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no está de acuerdo como lleva en la política monetaria, que en su caso, se fortalece el dólar y un dólar fuerte no le conviene a las políticas que lleva el ejercicio de Donald Trump, pero que los va a dejar trabajar porque cree que ellos son buenos para lo que hacen. Terribles argumentos. Terribles por varias razones. Número uno, él defiende que tiene el derecho de libertad de expresión, aun cuando la tradición estadounidense es que el presidente no se interponga en los temas de política monetaria, pero aguas. No es un tema de tradiciones, es un tema de autonomías gubernamentales, de contrapesos y pesos y contrapesos, y de revisiones entre las esferas de poder, para que el ejercicio de una nación en general, y en particular la economía, salga avante. El que la política monetaria esté separada del poder ejecutivo, es un razonamiento precisamente relevante para evitar que este tipo de pensamientos, como el que expone Donald Trump, se traduzcan en política y distorsionen los mercados. Por supuesto que un presidente como Donald Trump, en su conducta general, apostaría por una reforma fiscal como la que hizo, y una reforma o una política monetaria laxa, como la que se ha tenido, en tasas 0, 0.25, 0.50. Pero ojo, hay que marcarle el énfasis con cuidado. Pero eso, de manera fulminante, provocaría un ciclo inflacionario alcista grave para los Estados Unidos, y un déficit fiscal grave para los Estados Unidos propiamente, que aunado a una disminución de valor de dólar, como lo asume presuntamente el señor Trump, pues llevaría a sacar dólares de Estados Unidos, sacar riqueza de Estados Unidos en flujos, y a dañar su estructura incluso de deuda. Créame, no es buena idea la perspectiva triunfalista y alcista que propone Trump, leyendo entre líneas sus argumentos. Y número dos, más importante, el tema de pesos y contrapesos, es fundamental que haya independencia, que haya autonomía como mínimo, de este ente, la Reserva Federal, con respecto a el poder ejecutivo. Pero, en particular, sí tiene razón en un aspecto. O sea, él dice, yo quiero opinar al respecto. Es válido que opine, es válido que exprese un derecho de libertad de expresión, pero, aguas, como lo haga, porque su texto final de, los voy a dejar trabajar, implica, el hacer el señalamiento que tiene en su mano el poder, para desmembrar la Reserva Federal, y colocar a quien considere que le conviene, y eso no es grato. Entonces, son interpretaciones que pueden ser extremadas, las que estoy haciendo, pero que el mercado precisamente hoy tomó, y que dragó el dólar, que si bien resultó positivo, y que si bien alteró las perspectivas de mercado, y por lo tanto, terminó depreciando al peso mexicano, lo cierto, es que hace pauta, de un escenario, pues, poco grato, en la estructura de políticas monetarias, que un banco central debería, pues, autónomamente ejercer. En el caso mexicano, y lo retraigo, porque es importante, el señor López Obrador ha señalado reiteradamente, que va a respetar la autonomía del Banco de México, pero Carlos Ushua, el futuro secretario de Hacienda, ya dijo por ahí, que ellos consideran que van a estar cambiando, los subgobernadores del Banco de México, y, y bueno, rellenar los cargos con su gente, ¿no? Y entonces, ¿cuál autonomía va a quedar? Aguas, temas muy sencillos. Nos vamos, nos escuchamos mañana. Muchas gracias por su atención.